Hola, ¿cómo están? Nuevo video. Vamos rápidamente a la presentación que va a acompañar mis sabias palabras. Me hago pequeño. Apa. Muy bien. ¿Podrías decir que esta persona se parece bastante a vos en cuanto a personalidad? No. No físicamente, en personalidad. ¿Saben quién es? Sí, Marilyn Monroe. Umbral bajo de tolerancia al estrés interpersonal. ¿Qué es el estrés interpersonal? Es el estrés provocado por algunas situaciones interpersonales, algunas interacciones interpersonales. En este caso, generalmente es cuando le tengo que decir a alguien algo que creo que no le va a gustar escuchar. Eso me provoca estrés. La posibilidad de estar en esa situación me provoca estrés. La cercanía de esa situación me provoca estrés. Un conflicto interpersonal. Lo que yo creo que va a ser un conflicto. No me gusta el conflicto. No me gusta el conflicto. No me gusta el conflicto. Evito el conflicto. ¿Qué pasa si te parece la oportunidad? Las emociones empiezan a elevarse de una manera muy intensa frente a determinadas situaciones. Un umbral muy bajo de tolerancia al estrés da una alta sensibilidad La empatía es la capacidad de identificarse, de poder darse cuenta de lo que el otro está sintiendo Empatía, sentir con el otro Compasión, sufrir con el otro Esas características, en esa personalidad, van marcando una tendencia Hay cosas en las que vamos a ser muy buenos, vamos a tener un talento natural para eso Y cosas en las que no vamos a ser muy buenos No vamos a poder ser un abogado penalista litigante que le encanta cagarse a palos todos los días, maltratar a la gente No Elevada ansiedad social ¿Qué es eso? Timidones, vergonzosos, introvertidos Sentimos que adentro nuestro, lo que hay adentro nuestro, lo que somos no vale No es digno de nada De ser ni querido ni nada Va a ser ridiculizado, puede ser humillado Eso, tan triste como eso Tenemos dificultad para regular las emociones Emociones, emociones muy intensas Bajo umbral de tolerancia al estrés Es alta sensibilidad, no es parte del combo Tenemos Las emociones que nos toman, quedamos ahí dando vueltas sin saber cómo hacer para lidiar con eso que son las emociones Y nos distraen de la vida real Y nos distraen de la vida real Somos evitadores personales Somos evitadores seriales de conflictos interpersonales ¿Está claro? Por todo eso Va cerrando esa personalidad Alta inclinación a actividades de ayuda y de servicio Cuando ayudas, cuando servís al otro Al otro que te necesita Y que después te va a agradecer Y te va a decir Gracias, me salvaste la vida No hay conflicto No hay conflicto Al otro no le tenés que poner los puntos Y si le tenés que poner los puntos Es desde el lugar donde lo hago por vos Te estoy ayudando ¿No? Ideales para eso Por ende, hay gran facilidad para identificarte con los roles del mártir o el salvador Nos identificamos muy fácilmente con esos indefensos necesitados, desechados Nos causa mucho sufrimiento verlos Nos identificamos con el sufriente Tenemos baja capacidad para autoafirmarnos Autoafirmarnos es eso que hacen las personas autoafirmadoras Que es todo el tiempo Sale un tema y al toque dicen su opinión Yo pienso esto, yo quiero esto Para mí esto es esto Les importa si están hiriendo alguna susceptibilidad Acá es todo lo contrario No hay que herir ninguna susceptibilidad Por eso no autoafirmamos ¿Dificulta para conectar con necesidades y deseos propios? Claro Es muy funcional no tener claro bien qué queremos Ni qué necesitamos Porque si lo tuviéramos claro Tendríamos que ir a conseguirlo Y en ese camino nos encontraríamos con algún conflicto interpersonal El cual evitaríamos Sería muy doloroso Entonces aprendemos a no conectar demasiado Vivimos más en función del otro Dificultad severa para defender las propias necesidades Entre algo que yo quiero y algo que quiere el otro Cedo en lo mío y complazco al otro Prefiero dejarme estafar por el otro Sabiendo que me está estafando Antes que decirle Ey, sos un estafador, me estás cagando Jamás van a salir de mí esas palabras ¿Por qué? Sensible Bajo umbral de tolerancia al estrés Evitador serial de conflictos interpersonales Ansiedad social Etcétera, 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 etcétera Me oriento hacia las personas Y no hacia los procesos En un grupo de tareas Me importa más que la gente le esté pasando bien Que que se hagan las cosas en tiempo y forma No duro mucho en relación de dependencia En tus relaciones con diferentes tipos de personas Y en muchos ámbitos Te pasa esto No es pregunta Te la pasas haciendo cosas que no querés hacer En muchos ámbitos Con tu pareja Con familiares Con el chino de la vuelta que no te da el ticket Y no te animas a pedírselo Etcétera, 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 etcétera ¿Por qué lo haces? Por miedo a que el otro se enoje Por miedo a incomodarlo Por miedo a molestarlo Por miedo a herirlo Porque sos empática Y sensible Y compasiva Por miedo a que te quiera menos Porque tenés baja autoestima Y que el otro te quiera Te da el valor que vos no te podés dar a vos misma Y seguís haciendo cosas Que no querés hacer Por miedo al conflicto Por miedo a quedar como una Egoísta, inepta, vara, miserable, mala persona Mezquina, necesitada, débil Cuando en realidad es por miedo a que se note Que sos una Egoísta, inepta, vara, miserable, mala persona Mezquina, necesitada, débil Porque en el fondo creés que Eso es lo que hay adentro tuyo Y lo que nadie tiene que ver Que se puede escapar en un conflicto interpersonal Donde vos empieces a defender Algo que vos querés y necesitas Y hoy necesitas Y con el tiempo te va pasando que Te enojas con vos misma Aumenta tu resentimiento En general ¿Por qué? Claro, te empezás a quejar La típica queja Yo siempre estoy Para el otro Y los otros no son como yo No pagan con la misma moneda Bueno, no es tan así Nunca estás Siempre para el otro Porque el primer otro En tu vida sos vos Y para vos no estás nunca Solo estás Para evitar sentir el estrés De los conflictos Interpersonales Eso es lo que te pasas haciendo No te pasas haciendo otra cosa Más que evitar el estrés Que te causan los conflictos Interpersonales Evitar que se note Algo que crees que hay De malo en tu ser No sos tan buena Como tú crees Aumenta tu resentimiento Pensás que el otro Te está usando Claro Te vas quedando vacía De tanto dar y no recibir Te baja la autoestima Empezás a odiar al otro Obviamente Cuanto más te odias a vos Más odias al otro Al que relacionás Con tu odio a vos Acusás al otro de egoísta Explotás Por algo sin importancia Con una persona Que no tiene nada que ver O con la misma persona Y un día para el otro Rompes el vínculo Sin más ni más Sos Como dije En uno de los últimos videos Sos del tipo camello Aguanta, aguanta, aguanta Y de repente Te dejan en medio del desierto Sin aviso Y vos decís Pero nunca me dijiste Que estabas cansado Ya el camello no responde En resumen Sos una genia Complaciendo y cediendo Tu personalidad Estás hecha para eso Dedícate Actividades como Psicóloga Médica Psicopedagoga Maestra Psicoterapeuta Todo lo que sea De ayuda A otros A otros Ponete un comedor Comunitario Una guardería De perros Lo que sea Ayuda a otros Eso Estás hecha para eso Pero te cuesta Horrores Pelear por lo que Necesitas Y deseas Y en algún momento Lo vas a tener que hacer Y ahí es cuando Se te complica Y ahí es Ese es el punto Donde Tu autoestima baja Hace Que Te baje más Todavía Tu autoestima Cuanto más baja Tienes la autoestima Más necesitas Que el otro No se enoje con vos Que te siga queriendo Que siga al lado tuyo Que te siga Aprobando Para darte ese valor Que no te podés dar A vos misma Entonces Crees que probaste todo Menos eso Que te va a sacar Del laberinto Decirle que no Cuando no Decirle que sí Y cuando sí Y De a poco Acostumbrarte Al estrés Insoportable Que te causa Hacer algo Tan simple Como eso Como ser asertiva Como conectar Con tus necesidades Y deseos Y defenderlos Y defendertes Y decirte A vos Todos los días Cada vez que decís Un no O un sí Que te bancás Te querés Te defendés Te protegés Porque valés Valés la pena Cuanto más Te digas Que valés la pena Y más Lo sustentes Con estas Pequeñas Acciones De ir Ir por lo que Necesitas Ir por lo que Querés Decir que no A lo que no querés Y a lo que no Necesitas Más te va a subir La autoestima Vas a tener Relaciones más sanas Porque no vas a estar Con otro Porque lo necesitas Para que te dé La valía El valor Que no tenés vos Que crees Que no tenés Vas a estar con los otros Solo porque querés Y si se van No pasa nada No vas a tener Que ceder Todo el tiempo Para que se queden Ni evitar el conflicto Todo el tiempo Para que se queden Pero este punto El acostumbrarte Al estrés Que te causa El conflicto Interpersonal Es el más importante Porque hay una realidad Sos sensible Tu umbral De tolerancia Al estrés Es muy bajo Entonces Por más autoestima Baja Más creencias Este laburo De acostumbrarte Al estrés Exponiéndote A situaciones En las que tengas Que confrontar Entrar en un conflicto Interpersonal Y defender tu posición Lo vas a tener que hacer Una y otra vez Hasta que el estrés Baje a niveles Inofensivos No tenés idea De cómo se hace No te sale Te queda falso Sentís que no sos vos Te cuesta mucho Más fangulo Consejitos útiles Observá gente Vos Justo vos Tan empática Compasiva Sensible A la gente Le sacás la ficha Muy rápido Entonces Observá Observá la gente Que tiene Que tiene Esas herramientas Que vos no tenés Copialas Capta la esencia De esas actitudes Que hay que tener De esas frases Que hay que decir Arma un repertorio De frases Para las distintas situaciones Para las distintas situaciones Observando a gente Que es así Que hace eso Si no tenés gente alrededor No conoces No sé qué Mirá películas Las películas Están llenas De esos personajes Súper asertivos Que se están Autoafirmando Todo el tiempo Necesitas copiar Esas herramientas Captar la esencia De esa actitud Ok Si no Hay una herramienta Desarrollada Por la gran Psicóloga Marsha Lineham Creadora Del tratamiento Terapia dialéctica Comportamental DBT Dialectical Vigeral Therapy Que es para pacientes Con deregulación emocional Que tienen estos problemas Esa herramienta Se llama DIRMAN DIRMAN Querido hombre En inglés Ya hablaremos de ella Es una herramienta Para entrenar La asertividad Gracias Y éxitos Nos vemos En los próximos videos Me voy a despedir A lo grande Voy a dedicar Este video Por las dudas Si mañana no hago ninguno Que mañana es 20 de julio Día del amigo Acá en Argentina A todos mis amigos De verdad Esas personas Que me quieren Esas personas Que yo quiero A todos Les dedico este video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video